El Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento Tapatío continúa con la entrega de insumos y equipo médico en las áreas administrativas y operativas. El dirigente del sindicato, José Miguel Leonardo Cisneros, precisó que se han invertido 582 mil 200 pesos. Diferentes insumos, estamos por adquirir unos oxímetros que se van a estar entregando a las diferentes dependencias, porque también es importante, aparte de checar la temperatura de los compañeros, hay que también checar la oxigenación en la sangre, porque nos han platicado los doctores que también es una manera de estar verificando que los compañeros estén bien oxigenados. Entonces, se van a comprar eso, vamos a comprar otros cubrebocas N95, alrededor de unos mil vamos a comprar, mil doscientos para este momento y seguir entregando, entonces vamos a seguir invirtiendo en los trabajadores, en su salud, que es lo más importante para el sindicato. El dirigente sindical refiere que la mayoría de los insumos se entregaron en las unidades de servicios médicos municipales. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.